me estoy grabando desde kuwait 22 de abril del 2019 estoy en una autopista que llaman la 40 viajando del sur hacia el norte como es un país muy estable con mucha seguridad como todo país en todas partes del mundo todo tiene su lado bueno y su lado malo yo diría que una de las malas cosas de este país que nunca se nunca podría este nunca tendremos pues como empatriado nunca tendrías visa permanente o residencia permanente esto hay que renovarlo anualmente cada dos años por supuesto nunca tendrán tendremos nacionalidad tiene males normales en cualquier otro país pero aquí se ve bastante minimizado por su nivel por su cultura pues aquí está prohibido el alcohol en toda su forma y figura incluso chocolate con alcohol está prohibido está prohibido el cochino en todas sus formas también sin embargo este no es una pero prohibición ay 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 este desgraciado mire como se tiró esta prohibido el cochino pero no por ley sino por ley religiosa entonces no le permiten cada vez que sale de viaje trae un poquito de cochino maleta pero aquí no lo consiguen esto ha prohibido la comercialización estoy pasando por el frente de la casa del rey o como ellos le llaman del emir la principal entiendo que la principal diferencia entre un emir y un rey es que el emir lo eligen como al papa más o menos una elección de por vida cuando el emir fallece es un príncipe y el príncipe elige a un y el príncipe que pasa a ser emir elige a un príncipe eso es lo que entiendo entonces está gobernado por un emir y una asamblea nacional donde se forman se proponen nuevas leyes y decisiones al emir en la asamblea es por no es por partido político es por familias cada familia o grupo familiar tiene su representación en la asamblea este el emir toma todas las decisiones es el punto final de las decisiones este o sea esta carretera que están viendo que se está haciendo aquí grande en algún momento fue un proyecto es un proyecto conjunto de varias carreteras que se están empleando en el país y es un proyecto que tuvo que haber sido aprobado por el emir este se puede vivir tranquilo en un país hay cierta relativa libertad de expresión no puede hablar de religiones ni contra las religiones ni ni puede perdón no puede hablar contra el rey del emir pero si si hay libertad de culto porque hay iglesia católica iglesia cristiana ok yo asisto una iglesia católica o sea hay como en el país hay alrededor de tres iglesias católicas hay que recordar que es un país muy pequeño en Kuwait espero que este el video se complete y sirva para aquellas personas que están buscando algún tipo de información acerca de Kuwait soy venezolano tengo 42 años de edad y tengo aproximadamente 8 años viviendo aquí en Kuwait y si hay muchas anécdotas que pudiera contar en estos 8 años tendría que quizás compartan un futuro posible futuro videos ok este bueno vamos a ver si vuelvo a hacer videos depende del feedback de la gente los comentarios y los likes ok que tengan buenas tardes saludos desde Kuwait